Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver 5 tips para vivir del dibujo. Está con nosotros Arganza, una vez más. Le hemos vuelto a adoptar en el canal. Y bueno, son 5 tips o 5 pasos, porque está ordenado de manera bastante ordenada. Estructurada, siguiendo ese orden, digamos, cronológico. Y que son cosas fundamentales que en realidad a mí hubiese venido bien saberlo cuando estaba en Bellas Artes para ver qué hacer con mi vida. Y para tener más o menos una dirección clara o unas pautas claras para saber qué hacer. Sí, a mí me hubiera venido muy bien. Es que son cosas que lo típico que te da un poco de rabia porque te las dicen y dices... Es que no puede ser más obvio. Pero tú mismo en tu vida no has caído en ello nunca. Y es verdad, se pierde mucho tiempo con estas cosas. Sí, pero vamos a separar un poco la mesa de la cámara porque si no le estamos dando golpes. Es que somos unos profesionales. Sí, eso es como se ve en nuestro vídeo de tomas falsas, que lo tenéis en el canal de Paper Monsters, que si no lo habéis visto podéis ir a verlo, que lo ha montado en la editor y eso es brutal. Vale, paso o tip número uno. Estudio de mercado. Estudia el mercado. ¿Qué significa estudiar el mercado? Pues ver dónde hay posibilidades dentro del sector en el que estás. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres dibujar, dentro del dibujo hay muchas posibilidades. Puedes trabajar dibujando cómic, por ejemplo, dibujando personajes para videojuegos, dibujando cartelería, haciendo un estilo más cartoon, más realista. Hay mil posibilidades. Pero claro, eso hay que estudiarlo y sobre todo ver dónde hay un hueco y una posibilidad de hacer del dibujo una forma de vida. Porque claro, si tú quieres dibujar simplemente personajes manga, no quieres hacer un cómic manga, no quieres hacer cualquier otra cosa, solo quieres dibujar personajes estilo manga. ¿Hay hueco en el mercado? Pues hay hueco a lo mejor para ganarte un sueldo de 50 euros al mes. Quizá, porque a lo mejor de vez en cuando, cada tres meses, te sale una posibilidad de algún... En resumen, que no, que es que me enrollo. Vale, entonces hay que encontrar dónde hay un hueco de verdad. Sí, o dónde hay un hueco desaprovechado. Y voy a decir dónde no hay hueco, pero no es la frase. Es verdad, a lo mejor si tú haces una cosa que está muy chula y que nadie más lo hace, pues lo puedes aprovechar. Claro. Y te puedes crear tu hueco. Pero ir a un mercado que está sobresaturado, porque todo el mundo lo quiere hacer. O ir a un mercado porque es más fácil, porque crees que es más fácil. Tampoco buena idea. Y luego, pues eso, el hacer cosas que no tienen mucho sentido, aunque a ti te gusten mucho. Que haya un mercado demasiado pequeño, como el de esos personajes estilo manga. Pues hombre, no hay suficiente demanda. Tiene que haber demanda. Sobre todo te tienes que plantear si lo que tú haces no hay alguien que lo haga igual. Porque, por ejemplo, si haces personajes manga, cualquier otro dibujante de manga te puede hacer un personaje. Yo no... O sea, si te haces especializado en dibujar acelgas, a lo mejor no encuentras trabajo, queremos decir. Y luego estudiar bien dónde está ese hueco y no solamente la demanda, sino si está bien pagado. Porque, por ejemplo, en temas que te digo yo, ahora de cómic en España, está pagado regular. Bastante regular. La mayoría de artistas de cómic españoles están trabajando para el extranjero, para Estados Unidos, porque los sueldos son mucho mayores. Y esos sueldos les están permitiendo vivir. Pero, claro, a lo mejor si quieres enfocarte en ese ámbito, pues igual, según qué estilo de vida quieras llevar, pues te encaja o no te encaja. Entonces ver eso, de ilustración editorial, pues igual, cada vez pagan menos porque cada vez hay más ilustradores, con lo cual es complicado. Sin embargo, hay huecos, como por ejemplo cosas en las que la mayoría de los ilustradores no quieren hacer, que hay mucha demanda, está mejor pagado. Porque no hay ni Dios que lo haga y si te especializas en eso, porque por lo que sea, pues a ti te gusta. Como por ejemplo, en su momento fue el diseño de entornos. En tema de conceptar, todo el mundo quiere hacer personajes, pero a lo mejor en entornos hay muchísima demanda y no hay tanta gente que lo hace. Pues eso está mucho mejor pagado que el que hace diseño de personajes. Entonces encontrar ahí esos huecos en el mercado. El segundo punto es marcate, boludo, una dirección, márcate una dirección. Básicamente es eso, encuentra tu dirección y márcala como ese, siempre esa metáfora de ese faro que alumbra tu camino al final del todo y tienes una dirección clara a la que tienes que ir, hacia esa luz, no hacia la luz de cuando te estás muriendo, a esa no vayas todavía, a la luz del faro y hagas lo que hagas, sabes que la dirección a largo plazo a la que quieres ir es esa. Es que es muy fácil perder el foco y de hecho yo tuve una temporada muy larga muchos años en los que iba a cualquier sitio y me decían no es que aquí pedimos más infantil y al día siguiente estaba yo haciendo infantil, no es que aquí hacemos maquetas de coches y ya no estaba yo, todo lo que me decían que podía cuadrar y estaba muy disperso, es verdad que aprendí a hacer muchas cosas que tampoco me han servido mucho la verdad, pero el refrán ese de que hay mucha barca, poca brieta, si no tienes una dirección clara intentas hacer de todo para ver si cuela, al final acabas diluyendo el esfuerzo y acabas no haciéndolo, es lo más fácil. Bueno, quería decir también que esa dirección puede tener ciertos matices a lo largo del tiempo y ciertas variaciones o incluso puede llegar el momento en el que te des cuenta de que por lo que sea tus percepciones de la vida han cambiado y de repente pues no quieres hacer eso y quieres hacer otra cosa, puede pasar, pero está bien tener ese foco, esa dirección y que todas las decisiones que vas tomando a lo largo de tu vida pues vayan orientadas en una misma dirección porque si no te pierdes básicamente y vas como estamos ahora en la sociedad, corriendo hacia todas partes como un pollo sin cabeza, sin saber hacia dónde vas ni de dónde vienes, pero quieres esto y quieres lo otro y... caos. El faro, el faro de la dirección. Punto número 3, planifica y pon pequeñas metas. Ah, súper importante. Lo mismo, en este camino no es quiero trabajar con Marvel, pues voy a ir a Marvel y le voy a decir hola, quiero trabajar contigo, puedes hacerlo, pero posiblemente pues te lleves un portazo en la cara entonces ponte pequeñas metas. ¿Qué necesitas para llegar a ese punto? Pues primer pasito, aprender a dibujar. Segundo pasito, aprender narrativa de cómic y tal, distribución de viñetas, todo esto. Tercer pasito, crearte un porfolio para... pues depende de hacia qué dirección vayas, tendrás unos pasos u otros. Entonces esas pequeñas metas te van a ayudar primero a que no te frustres porque si vas a Marvel y te cierran la puerta vas a decir, es que ya lo he intentado y no ha funcionado, ¿ahora qué hago? No. Estructúralo y ve pasito a pasito. Te va a ayudar a eso, te va a ayudar a tener una dirección clara y lo mismo, no dispersarte. Y a qué más te va a ayudar. Básicamente a no cagarla. Yo mira, voy a contar una cosa así brevemente. Yo conocí una chica que tenía un... era la hermana de un amigo mío, amigo... entrecomillada. Y tenía el sueño de ser actriz cuando nunca había actuado. Porque ella relacionaba a ser actriz o asociaba a ser actriz a Hollywood, glamour, fiestas y tal. Lo del mundo del rodaje y esas cosas ni se la había pasado por la cabeza, ¿no? Eso no... Y se fue a Hollywood con todos sus ahorros, tío, a ser actriz. Tengo que decir que tenían ambos una sobredosis bastante importante del libro de autoayuda. De los pocos recomendables. O sea, de los de... el cielo es el límite. ¿De quién me ha robado mi queso? Esas cosas que te las tienes que creer muy a medias y tal. Y o sea, lo único que consiguió fue eso, estar en Hollywood mucho tiempo, ni siquiera aprendió inglés. Que yo no sé cómo iba a vivir de ser actriz en Hollywood sin saber inglés. Pero, como ahora te dicen, que cualquier cosa que tú desees la puedes tener. Y eso es peligroso, tío. Porque es verdad que está bien soñar y que está bien tener metas altas. Pero también es verdad que si quieres ser actriz, pues a lo mejor tenías que haber empezado por el grupo de teatro de tu barrio. Y luego haber ido a un grupo de teatro un poquito más amplio. Y así pues ir escalando un poco. Sí. Que, claro, lo que pasa es que tú ves a Antonio Banderas y parece que Antonio Banderas hizo así un día y ya estaba en Hollywood. Y no, ¿sabes? Antonio Banderas habrá tenido que actuar en El Retiro, en Calzoncillos. No lo sé, Antonio, si es así. Lo digo... Podría ser. Podría ser. Hubo a uno, no sé si eran los de martes y trece o... Sí, hay mucha gente que... Hubo a uno así que empezó en El Retiro, de hecho. Es que hay que empezar en algún lado, tío. Entonces, si tienes ilusión por dibujar y por ser ilustrador, pues te vas con un grupo de amigos y sacáis un fanzine o... Yo qué sé, o publicas en un grupo de Facebook para que te aconsejen. Pero hay que empezar por... Está bien empezar por abajo. Sí, sí. Y voy a colocar un poco el micro que me está poniendo los nervios. Porque es que siempre se escucha mucho a Arganza. Ah. Y yo que tengo voz de... De, no sé, de lisiado, de cuerda vocal lisiada, pues no se me oye. Tengo que proyectar la voz. Bueno, te vamos a apuntar a clases de ópera para poder... ¡Oh, bienvenidos! Estuve yendo a clases de canto. Era un fracaso absoluto. Me echaron. Vale. El punto número cuatro es controla tu ego. Vale. Y esto te sirve para tú en la vida. Pero bueno, en este punto en concreto y sobre todo para gente artística, artista, artística también sirve, el ego te puede jugar muy malas pasadas. Tanto el exceso de ego como la falta de ego. Y sus derivados, como puede ser el síndrome del impostor, que para los que no lo conozcan, si es que hay alguien que todavía no conoce esto, es que, pues hagas lo que hagas, sientes que eres un farsante, que te estás haciendo pasar por una... Te estás haciendo pasar por artista, por ejemplo, o por ilustrador, y que sientes que todos los demás se están dando cuenta de que no eres nadie y tú eres el primero que lo piensa. Y en realidad a los demás le importas una mierda y les da lo mismo. Pero tú te sientes así y tu ego se disminuye y se entierra y todo mal. Esto es muy común en artistas, tío. Sí. Yo creo que más que el exceso de ego, la falta de ego. Yo me encuentro con más gente que no se valora cuando son... De hecho estoy pensando en alguien, que no lo voy a decir, porque estaría feo, que me cae muy bien además, y que hace unas cosas que ya quisiera yo y aún así, tío, no se atreve a... ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Eso, nada, cuidado con los egos porque... Es que parece una tontería, pero es como, ¿qué tiene que ver el ego con el dibujo? Pues todo, con el dibujo y con la vida y con todo. O sea... Yo lo hablaba hace poco con Adrián, con un amiguete, Adrián Pagador, en un podcast que hicimos en mi videopodcast, que hicimos en mi canal y él hablaba del... Yo dije, bueno, que tienes que acostumbrarte a que el trabajo no esté bien pagado tal y él me dijo, y a que el trabajo se rechace. Si vais a trabajar con editoriales, con estudios de videojuegos o con cualquier cosa, te van a rechazar la mayoría de las cosas que hagas. Y eso a veces es duro. O sea, que te diga un tío para un videojuego, mírame un personaje y no, no vale, y no, no vale, y no vale, y cuando llevas 20, bueno, este... Venga, a lo mejor sí, retócalo un poco. Eso hay que acostumbrarse porque eso sí es... Es duro. Un buen ostión para el ego y... Sí. Y hay que estar a prueba de eso. Sí, 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 totalmente. Y el punto número 5 y uno de los más importantes cuando ya empiezas a meterte en el mundo profesional es aprende a valorar tu tiempo y a valorar tu trabajo. Y a cobrar, sobre todo. Que es la consecuencia de valorar el tiempo y el trabajo, básicamente. Sí. O sea, ¿a qué viene esto? Sobre todo eso, en tema freelance y demás, a ver, si entras en una empresa, pues te pondrán el sueldo que te pongan y demás. Pero bueno, también influye, ¿vale? Pero siendo freelance, sobre todo, tienes que aprender a calcular muy bien cuánto vale tu tiempo o cuánto quieres que valga, o cuál es la media entre lo que tú quieres que valga y lo que vale en el mercado, ¿vale? Valorar tu trabajo porque tienes que entender qué función cumple y qué importancia cumple el trabajo que tú estás realizando en ese sector en el que lo estás metiendo, ¿vale? Si te piden una ilustración para cartelería, cartelería de cine, ese cartel se va a imprimir 100 millones de veces, va a ser la cara de esa película, va a ser la primera impresión de la gente que va a conocer esa película, va a representar X o Y, va a transmitir X o Y... O sea, tiene un valor muy grande, no es simplemente un dibujito que has hecho en tu casa, sino que tiene unas consecuencias y un valor, es que es un valor que tiene y que tienes que entenderlo y valorarlo tú el primero. Es igual que la gente que hace, pues eso, un retrato al sobrino del nieto de no sé quién. Pues sí, es un dibujo de un retrato para ti, pero para esa persona, pues es una persona especial, va a ser un regalo que quiere transmitirle y quiere... Hay algo detrás de ese dibujo que tú haces en 5 minutos, como te diría tu próximo jefe que vas a tener, ¿no? Entonces, aprender a valorar ese trabajo, a valorar el valor que tiene de cara al mercado, a valorar tu tiempo porque conozco mucha gente que está trabajando 3 semanas por 30 euros y es como no te sale a cuenta, ¿no? Entonces, aprender a valorar y aprender a cobrar. Aprender a rechazar trabajos en los que no te quieren pagar, pues... Salvo que lo necesites estrepitosamente para comer esa semana, rechaza trabajos y hazte valer, hazte respetar como artista o como trabajador o como ser humano, sobre todo. Es que ya es como ser humano, es que veo gente que es como... Ya no soy nada. Sobre todo, tío, yo recuerdo mucho las primeras veces que tenía que cobrar y con las empresas no es tan complicado porque ya suelen tener más o menos un presupuesto que te dan y si te interesa o no y si no buscan a otro. A veces son muy cabrones y no te lo dicen para ver si tú cobras menos y así puedes sacarse. Así que con las empresas siempre ir de más, que ya te pondrán ellos el precio. Pero cobrar a particulares es duro y a mí me daba mucha vergüenza, tío. O sea, yo he cobrado un retrato y era... Uf, es que casi me da ganas de decir, toma, quédatelo y yo te pago el café encima. Claro, sí, sí. Te da como vergüenza, pero tienes que valorarlo. Tú tienes que ver tus horas de trabajo, que eso suele funcionar muy bien. Es decir, he tardado tantas horas, ¿cuánto vale una hora de un fontanero o no? Porque os va a salir una obra que no va a comprar nadie, ya lo digo yo. Pero decir una hora de trabajo, pues dividís las horas, lo que te gastas en material y tal, y que te salga rentable por lo menos. Es verdad que al principio tienes que cobrar menos. Tampoco flipéis ahí de decir, como este tío ha vendido un cuadro por 50 millones, pues yo por 49. Igual lo tienes que vender por mil euros. Pero es verdad que al principio da mucha vergüenza y es un trago cobrar. Y tener, pues eso, un precio por hora calculado ayuda mucho. Sí, yo creo que ese es el paso número uno, el poner un precio hora. Luego cuando ya eres un artista súper guay y súper reconocido, que en algún momento lo serás, ya puedes fliparte y decir, no, no, yo es que por cuadro, es que no cobro por horas. Yo no cobro por horas, cobro por obra. Y cada obra vale 5.000 euros. ¿Cuánto tardas en hacerlo? Tres días. ¿Y cobras 5.000 euros por tres días? Sí. ¿Por qué? Porque puedo. Pues vale, en ese punto sí. Pero hasta entonces, cuando estés empezando, ponte un precio hora mínimo para sobrevivir, digamos, debajo del puente del lado de tu casa, ¿no? Pues y ponte ese mínimo para que te salga cuenta. Y respeta tus mínimos. Sí, sobre todo porque, a ver, lo del rollo este que he dicho de cobrar, estaba siendo muy optimista. Esto es cuando todo va bien y cuando la gente te quiere pagar. Pero claro, cuando dices el precio que vas a cobrar y te empiezan a regatear y dices, no, pero si tú lo haces, si a ti te gusta. Pero si mi primo me lo hace gratis. Por otro lado tu primo. Esa frase funciona muy bien. Eso sí. Cuando te dicen, ¿cobras esto por un retrato? Dices, sí, pero si no, mira, puedes tú ponerte a dibujar y dentro de 20 años tú lo puedes hacer tú. ¿Qué te parece? Sí, igual te mandan a la mierda, pero bueno, tú te quedas muy a gusto. Sí, sí, sí. Pues nada, ya está. Buenos consejos. Tenéis que tenerlo muy en cuenta. Yo de hecho me lo tatuaría en el antebrazo izquierdo. A mí ya se me ha borrado el tatuaje, pero lo tenía tatuado. Bueno, nada, hasta aquí este vídeo. Algunos consejitos. A ver, se puede hablar de mil historias, la verdad. O sea, me pongo a hablar de uno de cada uno de estos puntos y se me ocurren 17 puntos más. Pero como no queremos aburrirlo, os vamos a dejarlo aquí y si queréis que hablemos de más cosillas, dejadlo en los comentarios y haremos más vídeos sobre esto. Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale un like caso. Si no estás suscrito, suscríbete. Vete al canal de Paper Monsters a ver el vídeo de Tomas Falsas, que está muy guapo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao. Y dibuja.